Pues que hay banda, hoy vamos a hablar acerca del MK3 y el MK4, cual me gustó más y el por qué. Pues yo creo que voy a ir empezando por las cosas que no me gustan. La primera es los plásticos, están muy corrientes en el MK4, como que se quiebran por cualquier cosa nada más de verlos. Ahí está roto uno, como que tiene sonidos de mal ensamblado. Esto que todos tienen, que tienen como una textura y se les hace fea con el desgaste. De aquí, de acá, de acá, en la guantera. Las tapas de las puertas igual, carecen mucho de que sale mal la tela. Acá igual, otra vez lo de los plásticos, se descarapela. Te rasgo con la uña y se le cae a pedazos. Que no me gustan, es como aquí, que te prende un foco porque no traes agua en el depósito de los limpiaparabrisas. El de en cinturón igual va a estar chillichilla hasta que me lo ponga. El de la gasolina igual va a seguir pitando en el camino. Y hasta del freno de mano, si se te olvida, igual va a ir chillando todo el camino. El check engine, por cualquier cosa, se le prende. De acá está igual, se quiebran muy fácil los plásticos. Al lado del MK3, el MK3 como que tenía los plásticos un poco más flexibles y no se quebraban tan fácil. La otra que no me gusta es las perillas, se ven de carro viejo. Se ven casi igual que las del MK3. Los botones como que se sienten muy plasticosos. Acá igual, esa ya está toda descarapelada. Todo esto, así está todo el tablero. No me gusta. Está muy chico el cenicero. Las luces azules del clúster se me hacen igual viejas. En el clásico creo que ya vienen blancas. Acá sí se te descompone el botón de la tapa de la gasolina. No hay forma de abrirlo hasta que se arregle o el botón o el mecanismo de la tapa de gasolina. Acá abrimos la... De este no trae ni siquiera luz de cortesía aquí. Ya que esta es la versión GL, de gran lujo, en español. Ahora, en la parte del audio, se escuchan decentemente los tweeters, las bocinas o medios. De acá igual trae un tweeter aquí. Y otro medio acá. Pero de acá se olvidaron. Si quiero un espacio para poner otras bocinas extras en la sombrerera. Acá, del lado del motor, lo que no me gusta es que hay que quitar todo el múltiple de admisión para sacar las bujías. Y poner también los cables porque así está bien complicado maniobrar. El cuerpo de aceleración ya es electrónico. Al igual que el pedal, ya no es de chicote. Como les digo, todo es más complicado. Los espacios no me gustan para nada. Para quitar una manguera apenas si te caben las manos. Hasta para cambiar un foco, como que me siento muy reducido. No es difícil, pero sí, todo está muy reducido. Acá lleva otras abrazaderas y eso. Del cuerpo de aceleración y como que sí está todo muy encimado. Trae esta versión, el ABS, ha de salir más caro la reparación. De los soportes de motor, también hay que traerlos al tiro porque si no se te cae el motor a medio camino. De aquí lo checas, que no tenga juego. Por lo regular se les vence más el huesito que le dicen. Que es el soporte trasero. Con ese que se te daña el motor empieza, se te hace así al meter primera o reversa. O te deja tirado en carretera. Que a parabrisas te prende el foco y una alarmita. Al igual que acá. Este, bueno, casi todos los carros traen su foquito. Ahora lo de las refacciones. El MK3 sí es mucho más barato que este. No tanto, pero sí. La mitad de precio más de lo que valían las para el MK3. Esto tampoco me gusta. Que las puertas de atrás están como que muy largas de aquí. Y de aquí muy aplanadas. Yo que mido unos 72 me tengo que agachar aquí para no pegarme en esto. La cajuela es más pequeña que el MK3. Te caben menos cosas. Y como que vas más apachurrado en este carro. Y ahora sí les voy a decir lo que, las cosas que sí me gustan de este. Es todo lo eléctrico, los espejos, vidrios seguros. La llave que trae chip. Que no cualquier llave lo echa a andar. Nada más lo abren, te roban el estéreo, pero no se lo llevan tan fácil. La otra que sí me gusta es el amortiguador en el cofre. Hace mucho más práctico y rápido para abrirlo. Igual me gusta que puedes abrir la cajuela. Desde el control, los seguros. Acá que el asiento del chofer trae para subir y bajar la altura del asiento. Y lo que también me gusta es la comodidad de la suspensión. Que no hay ruidos al ir manejando. A diferencia de los otros MK3. Acá está la otra parte que también me gusta. Que es el consumo de combustible. Que sí me rinde mucho la gasolina. A pesar de que es un motor 2.0. Más grande que el 1.8 del MK3. Los MK3 ya son más gastones. Y eso que el mío lo traía al 100 de todo. También me gusta el frenado. Ya que trae ABS y sí frena mucho mejor. Aparte por los frenos de disco que trae atrás. Sí le hacen justicia. La forma me gusta más del MK4 que del MK3. En si este yo lo voy a ocupar más para salir lejos. Para ir más cómodo. Quiero conseguir otro proyecto. Un Golf MK3. Pues en resumen. Si quieren más comodidad va a ser el MK4. Si quieren más barato y más. Que le puedan meter mano a ustedes. El MK3. Pues espero que les haya servido. Suscríbanse. Dejen su like. Activen la campanilla de notificaciones. Compártanlo en grupos de MK3 y MK4. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!